La franja del Puebla necesita remar contra corriente para salvarse del descenso y este sábado buscará dar el primer paso cuando recibe en casa a los Diablos Rojos del Toluca. El cuadro camotero viene de dos escalabros consecutivos y en esta fecha necesita ganar y esperar una derrota de Leones Negros para relegar a los tapatíos al fondo de la tabla de Cociente. Es así que deberán aprovechar el aporte goleador de Matías Alustiza, que llega como el segundo mejor anotador de la competencia. Por su lado, los choriceros se presentan luego de una dolorosa derrota ante las Chivas y se ubican a un paso de zona de Liguilla. Es por eso que los muchachos de Pepe Cardoso buscarán los tres puntos el próximo sábado en Angelópolis.